Muy buenos días, vengan todos ustedes, saludo con mucho gusto al Secretario de Gobierno, licenciado Luis Ernesto Ayala Torres, gracias por acompañarnos, secretario, al General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Guillermo Liceño Lovera, comandante de la Secretaría de Salud de la Universidad, gracias por el apoyo, todo el trabajo conjunto que estamos haciendo con el Gobierno Federal, con las CDN, con la Guardia Nacional, por supuesto, con las presiones municipales, gracias. Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, al diputado local Orlando Alcántara Rojas, quien es presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Comunicaciones del Congreso del Estado, al presidente municipal a Ficción, Juan José García López, presidente municipal de Estrella y Municipio de Pénsamo, y aprovecho para saludar a los más alcaldes, Gustavo Adolfo, Manuel Doblado, gracias, Juana Campos, por supuesto, a la cual gracias, y que era muy bueno, bienvenida, por acá tenemos a Chely, de Coroneo, gracias, Chely, por acompañarnos, Beto Mungagón, quien ayer está su cumpleaños, felicidades, 34 años, cumple Beto, felicidades al alcalde de Cácero, Alejandrina, gracias, de San Latino, por supuesto, a Ananis, Alejandro Anís, de Valle de Santiago. Sean ustedes bienvenidos. De igual manera, quiero saludar, si me lo permiten, al senador de la República y originario aquí, con los senadores de Pénsamo, al senador Hernández Belmúdez. Muchas gracias, senador, por acompañarnos, y por estar siempre pendiente de la ciudad de Guadalajara. Quiero saludar, si me lo permiten, también, a la diputada local, la diputada Celeste Gómez Rabozo, que nos acompaña, muchísimas gracias, y por supuesto, a la diputada federal, Karen Michel González Martínez, gracias por acompañarnos. Al Consejo Ciudad, Raimundo Gómez, gracias por acompañarnos, y a todos los demás que nos acompañan, jefes policíacos, directores de transacciones municipales, miembros de los ayuntamientos, y a todos los que nos siguen a través de la transmisión en vivo de Telecuatro y de las diferentes plataformas, gracias por acompañarnos. En Guanajuato, seguimos avanzando en el desarrollo de la mejor calidad de vida para nuestros habitantes. Necesitamos que tengan progreso y que tengan seguridad, porque aquí, en Guanajuato, no trabajamos con improvisaciones. Tenemos políticas económicas y sociales sólidas y con una visión de futuro. Por ello, hoy, Guanajuato y nuestra solidaridad que sea la sexta economía de este país. También, nuestra política de desarrollo social ha sido reconocida a nivel nacional, siendo el primer lugar el año pasado entre todos los estados. De alguna forma, en materia de seguridad, también tenemos claridad en las estrategias para garantizar la paz y la tranquilidad de las familias. Construir la seguridad pública desde el local es una de las acciones más importantes. Por ello, hoy seguimos avanzando en un mejor equipamiento y una mayor profesionalización de las corporaciones municipales. Cumpliendo con el compromiso plasmado desde un inicio, ustedes se acordarán, algunos de ustedes nos acompañaron, cuando presentamos ese decálogo de seguridad pública en el C5. Conocimos esa presentación en el decálogo, señalamos que para no ser importantísimo construir la seguridad desde el local, que no era a través solamente de la intervención de fuerzas federales o estatales, ¿cómo? Tendríamos que acabar con el problema. Señalaba en ese momento que las fuerzas federales tienen una tarea muy específica, que es abordar las instalaciones estratégicas del Estado. Hablamos del Estado mexicano. Instalaciones de la refinería, ductos, aeropuertos, presas, lugares, centrales eléctricas, lugares que son estratégicos. Esa es la función primordial de las fuerzas federales. En una coincidencia de la Guardia Nacional, en el resguardo de las carreteras federales. La policía estatal tiene también su prioridad, vigilar el territorio del Estado de Guanajuato, sobre todo en las vías estatales. Y correspondía a los municipios la prevención de la seguridad pública en cada uno de los municipios. Las policías municipales, lamentablemente, se fueron descuidando. Yo señalé que había sido un error los mandos únicos, porque muchos alcaldes dejaban de lado la tarea de hacer la seguridad y se lo dejaban al Estado, a la Federación, y dejaban sobre todo de invertir en esas policías municipales. Por eso, nosotros, desde el inicio del CDK, lo señalamos que era importante fortalecer las policías municipales. Pero no lo íbamos a lograr si no había recursos, porque también hemos dicho que amor, que no se va a reflejar en el presupuesto, es pura demagogia. Si no hay la arma para las patrullas, para los chalejos, para las armas, capacitación, pues es pura demagogia. Por eso, destinamos 600 millones de pesos en tres paquetes para la compra y adhesión de estas unidades, de estos equipamientos, de esta capacitación. Pero no era un cheque en blanco. No se les iba a entregar a los municipios de una manera indiscriminada. Habría que cumplir con 45 puntos que, ustedes saben, que son requisitos que ya la otra ley establece que son obligación de las policías municipales. La creación de un consejo de la ley de justicia, de la protección civil, de la zona de los cortes, infinidad de requisitos que están en la ley. Además, le solicitamos que revisaran el salario de sus policías. No puedes pedirle un policía que se juegue la vida defendiendo a la ciudadanía si no somos capaces nosotros de dignificar el salario. Por eso, nosotros le subimos el salario a la policía estatal. Hoy, la policía estatal de Manapuerto, la policía mejor pagada de todo México. La policía estatal, y perdón que lo diga, y de las fuerzas ciudades mejor pagada de todo México. Un policía estatal gana sueldo bruto 24 mil 400 pesos al mes. Eso es lo que gana nuestra policía estatal. Y eso lo hicimos porque creemos, estamos conscientes de que tenemos que es forzando más para volver a la paz a los ganapartenses. Y los resultados vienen a darse poco a poco, gracias al trabajo conjunto y tenemos que reconocer también a muchas policías municipales que están trabajando con nosotros, que ya se quitarle el miedo de la maña, como decía el oficial. Y es que también el miedo de no trabajar con las fuerzas ciudades estatales porque ven que hay fibra y vamos a decidirnos a cambiar las cosas. Tuvimos la fortuna ya de rebasar el número de policías. Cuando yo ingresé al gobernador había 2 mil 500 policías. Ingresaban los 500 pero nos regresaban como 500. A veces ingresaban 300 y nos regresaban 400. Y era como un poco frustrante como escalar una montaña de arena y avanzar 2 metros y 3 metros. Y vimos que el salario pues era muy bajo. En ese momento cuando yo entré a la maña de policía estatal ganaba 12 mil 400 pesos. Hoy ganan 24 mil 400. Y pasamos de 2 mil 500 a 4 mil policías estatales. Y yo estoy con toda la condición de que se arreglamos el sexenio con más de 6 mil policías estatales. Pero no solo eso, logramos también en dos años, hemos metido a prisión, ya lo diario de personas sentenciadas, la misma cantidad o cantidad superior a toda la que se metió en el sexenio anterior. Nada más, con ese dato, en dos años, hemos logrado meter a prisión y sentenciados a más personas que todo el sexenio anterior. Por eso, para nosotros es importante crear ya la construcción de un nuevo Cerezo, de un nuevo centro penitenciario, que lo estaríamos poniendo en la zona de Celaya, Salvatierra, por aquella zona, ya que el Cerezo de Celaya, ustedes saben, ya está dentro de la mancha urbana. No eran Cerezo, eran unas bodegas que se fueron adaptando. Y creemos que es importante hacer un nuevo Cerezo, porque a este ritmo que vamos de detenciones, pues la sobrepoblación será inminente. Entonces tenemos que pensar en una inversión importante, muy fuerte, para la construcción de un nuevo Cerezo estatal, que nos permita desfogar la posible sobrepoblación. Pero no es sobre eso. Pasamos ya con el esfuerzo que han hecho las policías municipales a tener una cantidad más importante de policías, de cobertura. Pero no es sobre eso. Hoy en un territorio donde no pueda ingresar la autoridad. Y así lo demostramos en Santa Rosa de Lima con el ingreso de las fuerzas del Estado y de la Guardia Nacional. Y así lo demostramos con el abatimiento de los criminales cuando han querido regresar a esa zona. Y también no vamos a permitir que ningún delincuente se venda con la autoridad. Así lo demostramos en Armando Blanco con el afamado diablo, donde fue abatido por las fuerzas de la Fiscalía del Estado. Y no vamos a permitir que ningún delincuente se venda con nuestra autoridad. Vamos a dar la pelea. Siéntanse las palabras las policías municipales con su estado de responsabilidad, siempre y cuando no sean partícipes de la corrupción ni del vino. Si ustedes se mantienen siempre del lado de la ciudadanía, por la derecha, no duden en acudir a nosotros. Les vamos a responder y no los vamos a dejar solos. Pero también quienes estén por la izquierda, quienes piensen que por ganar su peso más o por miedo caudiquen en esta lucha contra la lucha, también verán la dureza del estado en cuanto a los procesos que vamos a llevar con las policías municipales. No nos vamos a detener. Lo hemos hecho con policías estatales, lo hemos hecho con fuerzas federales inclusive y hemos sido muy claros. No a la impunidad en el estado de Guanajuato. Vamos a darle la paz que necesitan los guanapartenses, pero necesitamos precisamente de los alcaldes, de los policías municipales, de los diputados, de las fuerzas federales, de las fuerzas estatales para lograr ese objetivo. Por eso es muy importante y significativa este evento, que no es el primero. Ya en días pasados entregamos unidades por más de 16 millones de pesos y equipamiento y capacitación a los municipios del norte, en concreto a San Felipe, a San Miguel, a San Diego de la Unión, a Dolores Hidalgo, a Iván Paco Capitán, se le entregamos ya equipamiento. Después, a las mismas fuerzas del estado, les hicimos una entrega de más de 170 millones de pesos en equipamiento, de unos 300 millones que había dado más para el proyecto para fuerzas estatales y hoy hacemos entrega a esos municipios de estas unidades, de estos equipamientos, que nos permiten fortalecer a dichas policías municipales. Este paquete es de los recursos de los 200 millones de 2020 y anuncio de una vez que para este 2021 tienen 200 millones de pesos más para las policías municipales. Ustedes saben que hay que cumplir 12 municipios o 13. 13 municipios se quedaron fuera de la posibilidad de tener estos equipos. Por eso es importante que pongan ahí todos los círculos. Y claro que en esos municipios hay de todos, de todos los colores. No es un tema, y yo lo he dicho, no hay que politizar el tema de la seguridad. Nunca lo he hecho, siempre asumido mi responsabilidad y siempre le pido a los municipios también que asumamos todos en la dimensión que nos corresponde, tanto la federación, el estado, los municipios. Porque lo único que ganamos dividiéndonos es el clínico organizado, es la democracia. Necesitamos mantenernos unidos y cerrar filas entre los que somos más y los que somos los buenos. En esta administración hemos orientado el presupuesto en beneficio de la seguridad. Para hacer una idea, cuando yo llegué a la seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública tiene un presupuesto de 800 millones de pesos. Hoy ronda los 2 mil millones de pesos en el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública. Estamos apostando de deberes a la seguridad. También, como ustedes ya lo mencioné, ya existen fondos municipales con un monto de 200 millones de pesos por año. Recursos que hemos invertido en profesionalización y adquisición de equipo para los municipios. Hoy, muy importante, porque lamentablemente en el gobierno federal se desaparecieron muchos de los fondos de apoyo a las policías municipales. Los fideicomisos que desaparecieron los diputados, no todos tenemos diputados, pero que se desaparecieron en el Congreso Federal, pues eran fondos que ayudaban precisamente a los policías municipales a tener equipamiento, chaletos, armas, patrullas, suerte. Hoy, tristemente, pues muchos de esos recursos dejaron de recibir. Lo primero, les quitaron a muchos municipios, quedaron un poco sido, al final, pasa aquí a todos. Pero, finalmente, muestran todos. Cuentan con el gobierno del Estado y vamos a darles esta reposición de 200 millones de pesos. Se invirtieron en 7,395 servicios de capacitación, con una inversión de 46 millones de pesos y 747 millones de pesos en equipamiento. Es decir, de esos 200 millones de pesos, se fueron 46 millones en capacitación. Muy importante, porque luego nos decían, nos dan armas, nos dan chalecos, pero no estamos capacitados para dar uso de ellas. Es importantísimo. La capacitación, y aquí quiero felicitar al Infospe, por todo el trabajo que hacen para que prestan a nuestros policías. Los beneficios fueron para 34 municipios, que son quienes han cumplido con los compromisos que marcó el Consejo Estatal de Seguridad. Ya les mencionaba que hicimos una entrega ya en la región 2 del norte, hoy estamos en esta región 4 del sur, que comprende los municipios de Acámbaro, Coroneo, Puelámalo, Buenímero, Jerecuero, Manuel Dobrado, Monorrión, Péjano, Zapatiera, Tazlacuado y Valle de Santiago. Aquí en esta región, en materia de financiación, invertimos 8.1 millones de pesos, con los cuales mejoramos la preparación y la formación policial a 985 elementos. Ya nos dieron un ejemplo, ilustraron el micrófono, Blanca, Paola Torres, de Monorrión, y el policía Adolfo Vitor Ramírez, de ahí Santiago, quienes fueron algunos de los elementos, de los 985 elementos que tuvieron a bien capacitarse. También estamos entregando 22 patrullas de PICOP y 18 motocicletas, unidades que vienen equipadas para reforzar la tarea de operación y vigilancia de patrullaje en dichos municipios. La inversión de estos equipos es de 18.4 millones de pesos. Además, en diciembre pasado, les entregamos 46 radios portátiles TETRA a estos mismos municipios, con inversión de más de 2 millones de pesos, radios que son fundamentales para la tarea de coordinación entre corporaciones y entre la misma corporación municipal. En total, el equipamiento en materia de seguridad para los municipios de la región sur suman una inversión de 28.6 millones de pesos. Con estas acciones, seguimos avanzando con el objetivo de fortalecer a los cuerpos de seguridad pública con equipo funcional y moderno, porque queremos que las autoridades puedan responder de manera oportuna y eficaz a los llamados de la ciudadanía. En los municipios tengan herramientas, las herramientas que son necesarias y el personal capacitado para proveerles las labores de seguridad, mejorando la respuesta y la coordinación entre los diferentes cuerpos de auxilio. Que haya una mayor presencia en las calles y en los coletivos especiales, incorporando nuestras unidades al servicio de patrullaje y vigilancia de las comunidades y las colonias. Hoy enfrentamos el compromiso del gobierno del Estado con las y los guanapotenses de sumar esfuerzos y recursos en el combate a la delincuencia y a favor de la seguridad ciudadana. Porque la seguridad pública y la protección de los ciudadanos es una demanda social. Hay que atenderla, hay que atenderla y darle la prioridad que requiere en todos nuestros gobiernos. Quiero felicitar de verdad a todos los alcaldes, porque sé que están haciendo un esfuerzo, incrementando los salarios de las policías. Han hecho un esfuerzo también comprando equipamiento. Sé que han hecho un esfuerzo también y no es fácil, porque el primero que pueden llegar amenazados, pues especiales son ustedes. Pero sé que son valientes y que hasta el último día de su gobierno van a luchar por la seguridad de los habitantes de su municipio. Quiero reiterarles el compromiso y el apoyo del gobierno del Estado y decirles que la estrategia es integral. No solo se trata de equipos y fuerza policial. También hay que tratar y estamos haciéndolo en la prevención del delito y en la reconstrucción del tejido social. Nuestro objetivo es disminuir los factores de riesgo y revertir las condiciones sociales, económicas y brutales que propician la criminalidad y el delito. Con Incluso Social 2.0, la política pública y desarrollo humano más importante en la historia de nuestro Estado, se están pavimentando más calles. Estamos llevando servicios básicos a las comunidades, rescatando espacios públicos para la sana convivencia en las colonias, llevando más deporte, más cultura a nuestros jóvenes. Porque es muy importante mejorar la vida de las familias las que más lo necesitan. Por ello os invito a seguir haciendo ese frente común contra la delincuencia. Es un frente común por la paz y la seguridad de los guanapartenses. No nos vamos a descuidar ni un solo minuto, no podemos bajar la guardia, no podemos dar desprego a los criminales. El diablo combate a la delincuencia es el que nos dará los resultados que esperan guanapartenses. Y poco a poco se ven. Hoy puedo decirles que este enero de este año 2021, a la fecha del corte que vamos, ha sido el que menos homicidios tiene en los últimos tres años. Hoy tenemos un 30% menos homicidios que el año pasado, que el antepasado, que el 18. Y eso habla del compromiso que están haciendo todas las autoridades para bajar este delito que nos genera un impacto muy negativo en la sociedad. Los invito a que sigamos trabajando unidos para avanzar la paz de Guanajuato, que sin duda Guanajuato es la grandeza de México. Enhorabuena, felicidades y que Dios los bendiga a todos. Gracias. Gracias.